¡Hola! Bienvenidos a mi primera IGTV. Después de como dos semanas lo logré. Aquí estamos. Yo cumplo todo lo que les prometo. Y después de que ustedes me comentaron, me hicieron las preguntas que querían que respondieran, pues las tengo todas aquí, pero fueron casi un montón de preguntas. Y para no pasar días y años aquí hablando con ustedes, reduje la cantidad de preguntas a solo 15 preguntas de Myanmar y Vietnam, donde yo pueda responder casi todo lo que ustedes preguntaron en solo 15 preguntas. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Sí? Número 1. ¿Cómo hiciste con tu maquillaje? Siempre me maquillo yo. Me gusta más maquillarme a mí misma porque siento que, no sé, a veces prefiero el toque personal, como me lo hago yo, ¿no? Tuve una experiencia súper linda con un maquillador en Vietnam. Estaba un poco asustada con probar algo nuevo. Además, hizo en mí un maquillaje asiático que quedó espectacular y a la foto a la que ustedes le dieron muchos likes, gracias. Y bueno, es algo distinto. No estaba acostumbrada a verme así, pero quedó genial. La pregunta debe haber sido, ¿cómo hiciste con tu estilismo, con tu peinado? Eso sí, es lo complicado. Yo no sirvo para eso. Pero en Myanmar también un grupo de estilistas me ayudaron con mi peinado para la noche de Myanmar International. Y en Vietnam también fue el mismo maquillador que me ayudó. Número 2. ¿Te gustó la comida de esos países? Hace dos meses les comenté que al llegar a Vietnam me sentía muy mal del estómago. Me dio gastritis. Además, el jet lag a mí en especial, a cada quien le puede afectar distinto, pero a mí me afecta en el estómago. Son 12 horas de diferencia. Hay que verle la cara a estar casi 14 horas en un avión o tomar dos aviones para llegar a un sitio y estar dos días en un avión y comiendo, bueno, no comiendo lo que estás acostumbrado a comer. Y bueno, cuando llegué a Vietnam me sentía muy mal. Estuve en el vuelo con una indigestión. Fue horrible. No le deseo eso a nadie. Y al llegar no probé muchas cosas. Tengo que disculparme con ustedes y sobre todo con mis fans de Vietnam. Quise probar más, pero la verdad es que no me lo dejaba a mi estómago. Empecé a tomar algunas pastillas, me sentí un poco mejor. Y allí sí probé unos spring rolls que estaban súper ricos. Hechos en el mismo instante. Yo misma lo hice. Eso fue una experiencia súper chévere. Y en Myanmar probé... Me pareció súper curioso que ellos también tienen chicharrón. Chicharrón y casi a muchas cosas le ponen merengue. All and a cash. All cashews, como ustedes le dieron. Pregunta número 3. ¿Cómo hacías para entender todo lo que te preguntaban en inglés? Bueno, yo hablo inglés y entiendo inglés perfectamente. A veces se me van algunas palabras cuando estoy hablando. Pero el problema de los viajes fue que en Myanmar no todo el mundo hablaba bien inglés. Y era difícil la comunicación de... No hablan muy bien inglés. Pregunta número 4. ¿Qué fue lo que más te gustó de Vietnam? Entonces lo que más me gustó fue la gente. Me trataron muy bonito desde que llegué. Imagínense. Es un montón de gente en el aeropuerto recibiéndome con fotos mías. Fotos con la pollera panameña. Fotos viejísimas de hace años. Antes de... Incluso Service International. Yo no lo podía creer. Me pareció muy bonito ese momento y después cuando entré al autobús en el que me transportaba en Vietnam. Tenían mi discurso y mi participación en el Miss International. Así es que se reciben las reinas, señores. Gracias. Pregunta número 5. ¿Me perdí? ¿Recibiste regalos de la gente? Sí. Siempre recibo muchísimos regalos de la gente. Cada vez que viajo esa es mi mayor complicación porque después en la maleta no tengo espacio. Son demasiados. De verdad, les juro que me han regalado muchas cosas. Muchas de esas cosas me las comí. Porque eran dulces y eran gum cakes de Vietnam y chucherías que estaban súper ricas. Les voy a mostrar las cosas que conseguí a primera vista. En Myanmar me regalaron estas dulceras de jade que siempre tengo puestas. Me fascinan. Y este es un regalo de alguien en Vietnam. ¿Se parece? ¿Nos parecemos? Dice, we love you, Mariel. Big heart from Vietnam. Y me regalaron estas perlas en Vietnam. Cantillas. No me las voy a poner en este momento, pero... Esas son algunas de mis regalos. Pregunta 6. ¿A qué hora te parabas y cuándo te acostabas? No sabría decirlo porque entre el cambio de horario y el cansancio no tengo mucha idea. Pregunta 7. ¿Qué alimento te pareció más exótico? Lo más exótico creo que es el durian. Lo vi en todas las calles. Es una fruta que dicen que huele muy fuerte, muy feo. Huele como a basura. Pero sabe divino. No la probé. No la olí. Aunque quería. Pero la veía en la calle en Vietnam muchísimo. Yo no sé si en Myanmar también. Creo que en ambos vi bastantes durianes. No sé si se dice así. Ok. Pregunta número 8. ¿Qué sitios te gustaron más de Myanmar? En Myanmar visité las pagodas. Creo que se llamaba Chidagon. Chidagon Pagodas. ¿Ya vas? Vamos a revisar. Chidagon Pagodas. No me equivoco. Me fascinó. Ustedes tienen las fotos que publiqué cuando lo visité. Jamás en mi vida. Jamás había visto algo igual. Porque la ciudad de hecho es un contraste interesantísimo. Estás por la ciudad y jamás te imaginas que dentro. Al lugar en el que estaban empezando a entrar. Habían templos cubiertos de oro inmensos con tantas personas. De verdad que fue una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida. Pregunta número 9. ¿Cómo haces para verte tan bella después de tantas horas de viaje? El único secreto que tengo es una cartuchera. Un bolsito en el que guardo todas las cosas que necesito para las horas de vuelo. Cuando estoy en el avión tengo mi propia rutina. Eso puede ser buen tema para un próximo Instagram TV. ¿Qué les parece? Pero lo que hago es maquillarme y ya. Yo no hago tanta cosa. Pregunta número 10. ¿Cómo es la gente en Myanmar? Ok, la gente en Myanmar es interesante la mezcla de las culturas. Porque en Myanmar está, Birmania está. Sus países vecinos son India y Tailandia. Estamos conociendo Asia con Marín Velasco. Entonces las personas son un poco de ambos. Incluso la comida es un mix, una mezcla entre la comida de la India y la comida de Tailandia. Es interesante. Pregunta número 11. ¿Cómo te recibieron las personas? Me recibieron súper bien. No me lo van a creer. Bueno, yo no me lo creo todavía. Pero cuando estaba preguntando algo en... Bueno, donde estaba una chica de la aerolínea. Resulta que la chica sabía que era yo. Me preguntó, ¿tú eres la Miss International, verdad? Y yo, sí, 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 soy yo. No entendía cómo. En Tailandia. Era tailandesa. En el aeropuerto. Sabía quién era yo. ¿Quién era yo? Pregunta 12. ¿Es costoso visitar Myanmar? Opino que no es costoso. Por supuesto, el boleto, dependiendo de dónde viajes, varía muchísimo. Pregunta 13. ¿Viajas con alguien? No. Siempre viajo sola. Mucho sola con las maletas. Pregunta número 14. ¿Qué fue lo que más te impactó de estos dos países que visitaste? Primero, en ambos. Bueno, más en Myanmar que en Vietnam. El calor. Eso es como si estuvieras entrando a un horno. Te sientes... Es como abrumador. Te sientes como... Se derrite. Y por último, pregunta número 15. Cuéntanos una experiencia extraña. Fui a las pagodas. Resulta que estaba lloviendo. Pero lloviendo a cántaros. Y bueno, me mojé todo ahí. Y sabía que para entrar a las pagodas tenía que quitarme los zapatos. Pero yo soy una persona a la que no le gusta tener los pies sucios. No lo detesto. Me gusta estar descalza, pero siempre me estoy lavando los pies sucios. No sé por qué. Yo siempre lo hago, ¿no? Imagínense yo cruzando la calle descalza con el calorón que hacía después del palo de agua que cayó. No. No, no. Eso fue... Eso fue muy extraño. Este fue mi primer Instagram TV. Espero que les haya gustado muchísimo. Que conozcan mucho más de mi armario de Vietnam conmigo en este Instagram TV. Y coméntenme, por favor, lo que quieran ver en un próximo IGTV o ideas de videos. Y con gusto las haremos para ustedes. Un besote.